Venezuela, mi país, está viviendo hoy uno de los episodios más tristes y cruentos de su historia. Somos los venezolanos víctimas de la emergencia humanitaria compleja, producto de las políticas hambreadoras que ha implantado en nuestro suelo un sistema criminal denominado socialismo del siglo XXI y que amenaza con expandirse por toda la región. No ha sido fácil la sobrevivencia en nuestro país. Nuestros con nacionales han tenido que salir a tierras lejanas en la búsqueda de oportunidades que su patria les ha negado y que hoy algunos políticos, de manera firme y decidida, continuamos en la lucha hasta recobrar nuestra libertad. No ha sido tarea fácil estar dentro ni fuera de Venezuela, pero gracias a organizaciones como Migración y Democracia, nuestros con nacionales han recibido en tierra lejana, en este caso en Uruguay, una mano amiga. Federico de Nola es uno de esos jóvenes solidarios que ven el mundo como una gran casa y ven a todos los venezolanos como sus hermanos. A Federico, mi cariño, mi afecto y mi agradecimiento infinito por esa mano amiga. Recientemente hemos tenido información y conocimiento de una hermosa actividad en la cual ha decidido ayudar a nuestros con nacionales y por ahora entrega una cesta alimenticia para nuestra gente. Federico, los venezolanos somos gente de trabajo, gente de empuje y yo estoy convencida de que esta mano amiga que hoy le prestas a nuestros con nacionales va a ser retribuida con esfuerzo, con cariño y con trabajo. Hemos estado acostumbrados a lo largo del tiempo a ganarnos lo que nos corresponde y hoy atravesamos este episodio que no se lo deseamos a ningún país y que además te agradecemos que no permitas nunca que países vecinos y que Uruguay caiga en el socialismo, porque sin lugar a dudas sería un retroceso. No me queda más que agradecerte profundamente todo lo que haces por nuestra gente y sé que nuestra gente lo va a pagar como bien saben, con trabajo, esfuerzo y dedicación porque tenemos talento humano para el mundo. Un abrazo Federico, gracias a la Organización Migración y Democracia.